Buenas tardes, soy Antonio Jiménez Ceniceros, profesor de métodos numéricos para ingenierías, este semestre de los grupos 1 y 4 del Campus Querétaro y 308 de los Campi, Laguna y Toluca. La pandemia mundial del COVID-19 ha afectado la vida de todos los habitantes de nuestro planeta. En la clase de regresión analizamos el crecimiento del contagio de algunos países, destacando el análisis que se hace para este tipo de crecimiento exponencial. A continuación, los alumnos Daniela Gutiérrez, Evelyn Paz, Alma Mariana Reyes, Nicolás Becerra, Gonzalo Ortiz y Luis Hernando Ramos, nos hablaron de los países que analizaron, el factor de contagio y el periodo de duplicación del contagio de cada país, y un breve análisis de los datos que encontraron. Mi nombre es Daniela Gutiérrez. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería Industrial y Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna. Panamá se encuentra en América Central, que está ubicado en el extremo sureste del continente de América y cuenta con un aproximado de 4.18 millones de habitantes. La gráfica que se está presentando es un modelo exponencial del comportamiento de Panamá frente a la pandemia del COVID-19. Nos ubicamos en las fechas del 13 de julio al 20 de octubre del 2020, meses en donde se debieron haber aplicado medidas de prevención. Analizando el modelo, tenemos un factor de crecimiento de 1.017, lo que quiere decir que cada mil habitantes contagiarán a 17 personas. Esto es el factor de contagio. Hablando del periodo de duplicación, obtenemos que pasan 40 días para que los casos lleguen al doble de contagios. Este modelo cuenta con un factor de correlación de 0.9814, lo cual nos indica que los datos manejados sí son los correctos. Podemos observar también cómo existen algunos picos dentro de la gráfica, lo que quiere decir que no están aplicando correctamente las medidas de prevención en este país. Gracias. Hola, soy Nicolás Becerra, estudiante de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica y estoy en el Grupo 1 de Métodos Numéricos en Campos Quedetal. Bulgaria es un país europeo con una población de 7 millones de habitantes, donde los primeros casos de COVID comenzaron el 8 de marzo. La gráfica que estamos viendo muestra un modelo exponencial que modela el periodo de crecimiento entre el 8 de marzo y el 15 de junio con un factor de crecimiento de 1.023, que nos dice que por cada 1.000 infectados habrá 23 contagiados. Este factor de contagio también nos indica que cada 30 días aproximadamente se duplicará el número de personas contagiadas. El factor de correlación R, que es 0.9871, indica que hay una buena relación entre el modelo y los datos analizados. Observando la gráfica, los primeros 20 días hay un crecimiento exponencial, después 20 días de comportamiento lineal que podemos interpretar como la aplicación de medidas de contención del contagio y por último, los últimos 25 días un crecimiento exponencial que significa una relajación de las medidas de contención. En conclusión, este país ha aplicado reglas de contención efectivas a corto plazo que han disminuido el número de contagios. No obstante, actualmente es uno de los países más afectados de toda Europa. Hola, mi nombre es Alma Mariana Reyes, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Campus Querétaro. Inglaterra es una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido y tiene una población aproximada de 56 millones de habitantes. La gráfica que estamos viendo muestra el crecimiento del contagio del coronavirus del 5 de marzo al 22 de octubre. El modelo exponencial nos indica un factor de crecimiento de 1.0773 que nos dice que por cada 1.000 infectados habrá 77 contagios más. El factor de correlación R es de 0.88. Esto nos indica una no muy buena relación entre el modelo y los datos analizados. Observando la gráfica, los primeros 50 días hay un crecimiento exponencial. Después, del día 50 al 150, podemos interpretar que los datos son en comportamiento lineal. Lo que quiere decir que las medidas de contención del contagio fueron positivas. Sin embargo, a partir del día 180 aproximadamente, volvemos a ver un repunte de casos en manera exponencial, que significa una relajación de las medidas de contención. En conclusión, este país ha aplicado reglas de contención poco efectivas a corto plazo que no han disminuido el número de contagios. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Ortiz, estudiante de Biotecnología de Campus Querétaro. Pertenezco al grupo 4 Métodos Númericos y hoy les voy a hablar del crecimiento de COVID en Filipinas. Filipinas es un país con una población de 106 millones de habitantes. Los primeros casos aparecieron el 6 de marzo y esta gráfica nos muestra un crecimiento desde el 22 de marzo hasta el 29 de junio. Tiene un modelo exponencial y nos muestra un factor de crecimiento de 1.027, lo que nos indica que por cada 1,000 infectados, 27 personas se infectarán. Y ese mismo factor también nos dice que en 26 días, aproximadamente, el número de personas se irá duplicando. Tiene un factor de correlación R de 0.998, indicando una relación muy buena entre el modelo y los datos analizados. En los primeros 15 días hubo un crecimiento exponencial pequeño y hasta los 60 días tuvo un crecimiento lineal. No fue hasta los 70 días que el crecimiento bajó, lo que nos dice que tal vez respetaron las reglas y menos personas salieron. Sin embargo, entre los 70 y 90 días experimentó un crecimiento lineal y más adelante, los 90 días volvió a experimentar otro crecimiento exponencial, lo que nos indica que durante ese tiempo no se respetaron las reglas y hubo más contagiados. Entonces, en conclusión, creemos que en Filipinas no ha aplicado las reglas adecuadamente, ya que últimamente ha sufrido más crecimientos y ha aumentado el número de contagiados. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Ramos, soy alumno de quinto semestre de biotecnología en Campos Toluca y soy parte del grupo 803 de Métodos Numéricos. Ecuador es un pequeño país ubicado en el norte del continente sudamericano con una población de alrededor de 17 millones. A continuación, se puede observar una gráfica de contagios totales del 29 de febrero al 7 de junio de 2020. Utilizando una regresión exponencial, se encontró que mil personas contagiadas contagiarán a 29 nuevas personas y que el periodo de duplicación de contagios será de 24.17 días. Dicho modelo tiene un coeficiente de correlación de 0.97, cosa que indica que existe bastante similitud entre los datos recopilados y el modelo. Analizando en la gráfica, podemos observar que después del día 40 y a finales de los días 50, tenemos crecimientos importantes en el número de contagios, principalmente debido a un incremento en las muestras que se realizaron a la población. También podemos observar que después del día 80, existe un aplanamiento de curva, es decir, que existían menos contagios. Sin embargo, el comportamiento general sigue siendo exponencial, esto indicando que las medidas no han sido lo suficientemente buenas como para frenar el avance de COVID. Finalmente, durante los días 70, encontramos una pequeña irregularidad porque al ser una gráfica de contagios totales, no pueden existir datos menores a la anterior. Muchas gracias. Hola, soy Evelyn Paz, estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica y estoy en el Grupo 4 de Métodos Numéricos Campus Querétaro. Colombia es un país sudamericano que cuenta con una población aproximada de 50 millones de habitantes, donde el primer caso confirmado de COVID se reportó el 2 de marzo. La gráfica que estamos viendo nos muestra el crecimiento de contagios del 14 de julio al 26 de septiembre en Colombia. El modelo exponencial que modela este periodo indica un factor de crecimiento del 1.01788, que nos indica que por cada 1,000 infectados habrá 18 más contagios. En promedio, 1,000 personas con el virus contagiarán a 18 más. Este factor de contagio también nos indica que cada 39 días aproximadamente se duplicará el número de contagios. El factor de correlación R es de 0.996, lo que nos indica que es una buena relación entre el modelo y los datos analizados. Observando la gráfica, podemos ver que en los primeros 25 días hay un crecimiento exponencial. Después, en los siguientes 35 días, podemos observar cómo ésta se comporta de manera lineal. Como podemos interpretar, que se están aplicando medidas de contención de contagio, como por ejemplo, no salir de casa, utilizar cubrebocas, hacer pruebas de COVID y utilizar gel. Pero en los últimos 20 días aproximadamente, podemos ver cómo la gráfica ya no tiene un comportamiento lineal, sino que ésta tiene una ligera desviación hacia abajo, que puede significar que se están respetando las medidas de contención. Hola, yo soy la alumna de Campus Querétalo y soy inscrita en la materia de métodos médicos y, desgraciadamente, salí positiva a COVID. Soy de las personas que siempre seguía las normas de sanidad y respetar todo acerca de la pandemia. No salí. Sin embargo, pues me contaminé. Lo más seguro es que fue en el súper. Cuando salía con mi despensa, estoy viviendo actualmente sola en Querétaro y ya no quise regresar a mi casa a pesar de esta enfermedad por no contagiar a mis papás. Realmente me afectó mucho a mis pulmones y las células que tengo son bastante fuertes y sigo dando positiva después de las pruebas.